Son situaciones que no quisiéramos que sucedieran en el destino. Le apostamos a la experiencia que tienen los tres niveles de gobierno precisamente para poder revertir estas situaciones y que no ocurran durante el resto de lo que viene siendo la semana de Pascua, inclusive no queremos que suceda más adelante. Pero bueno, hay que darle ese voto de confianza a las autoridades para que ellos... Hay que recordar que Mazatlán ha sido un ejemplo nacional en ese sentido. Y bueno, este tipo de hechos que ojalá sean aislados, se generen condiciones y la coordinación en los tres niveles de gobierno precisamente para evitar que sucesos como el día de ayer sigan ocurriendo. Pues de alguna manera sabemos que Mazatlán ahorita está en una alta ocupación y como cualquier incidente de este tipo de naturaleza, pues nadie queremos que suceda. Que sea un hecho aislado, que no vaya a contraponer los esfuerzos que se hacen de promoción y los eventos que se hacen en Mazatlán precisamente para convocar a las familias y que la gente venga a pasar un buen momento en el destino.